¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¿Ya, ya, 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 ya? ¡Sí, sí! ¡¿Tú, man, p***? ¡No, ya, ya, ya! ¡¿Qué es eso?! ¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿En serio?! ¡La Pamela! ¡Pamelosky! ¿Qué es eso? ¡La Pamela, viva! ¿Cómo estás, mi guache? ¿Me vengo a quedar? No, ¿verdad? ¿Mi bolsa traje de tal lado? ¿Sí? ¿Me venís que aquí? ¿Esta es la zona de mi? ¿Esta es mi zona? ¿Tienes que ganarte la poma de mi lado? No, vengan, así yo aquí bien comandante. ¿Sabes qué? ¿Entrale? ¿Tú sigues sábanas y te armas una cama? No, yo quiero mi cama, esa es la última. ¿Por eso? ¿Para qué armarlas? Yo ya la sí tienes que armarlas. Yo quiero la última en mi cama. Oye, pero esa es mía. Mujer, tú tienes que ver las camas que están para el lado de acá. Pero es que se va a correr porque yo quiero la de acá. ¿Ese es el lado de aquí? ¿Yo no puedo dormir nada allá? Bueno, se tiene que dar vueltas en la cama y todo. ¿Puedes cambiar la cama de Leticia? ¿Pero por qué? ¿Y tú elegiste en qué equipo va a estar primero? No, pero eso va a lo mismo. Yo quiero dormir en esa, esa es mi cama. No, pero hay que cambiar y yo no dormir en esa cuestión con paja. Pero eso lo estoy diciendo, ella tiene que dar vueltas en la cama y armarte la cama. ¿Y solo lo hace ella? ¿No hay nadie más? No, porque ella la encargó. O sea, pero Pamela, si consideras que yo estoy haciendo mucho, ¿puedes mandar a otra a hacer la cama? No, hazla tú. La voy yo. Pero primero quiero saber en qué equipo vas a estar porque si no, no hago nada. Yo elegiré más tarde de equipo de él. Bueno, entonces ahí te hago la cama. ¿La vas a hacer igual tú? Cuando digas en qué equipo estás, la vas a hacer igual. La vas a hacer igual tú. Buenas noches. Buenas noches. Vivimos el primer cabildo abierto de la semana. En la competencia de ayer, el equipo Libertad fue derrotado. Por lo tanto, esta noche deberá elegir a su primer duelista. Buenas noches. Bienvenidos a 1810. Definitivamente la suerte parece haber cambiado para los equipos Libertad e Independencia. Primero, fueron tres victorias consecutivas para el equipo Libertad. ¡Viva, Y en las últimas semanas el equipo Independencia revirtió la situación y ahora son ellos los que acumulan tres victorias seguidas. ¡Vamos! ¡Ganamos! 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 ¡A la cuesta este! ¡Un, dos, tres! ¡Aunce! ¡Vengan acá! ¡Vengan acá a la mano, capitán! ¡Li independencia! Veamos qué sucedió tras la última victoria del equipo liderado por Coca Mendoza. ¡Vamos, Bartolio! ¡Te frenáis! ¡Te digo! ¡Córreste! ¡Gordo! ¡Cármate, gordo! ¡No haces caso! ¡Vamos, gordo! ¡Vamos, gordo! ¡Ven! ¡Ven! Coca, ¿verdad? ¡No te llamo, Bartolio! Déjame tranquilo. ¿A quién? A ver, ve, pues. ¿Qué? ¿Qué? A ver, ve, pues. ¡Ven! ¡Ah! Ya, 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 ya! ¿Te crees en serio? ¡Sí, sí! No hay problema. ¡Ya, ya! ¡Oye, cómo me he puesto aquí! ¡Ah! ¿Qué? 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 ¡Einaldo! ¡Ey! ¡Claro! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Me agarra, pal! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Envidioso! ¡Ya, se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ya déjame, Coca! ¡Tanquita! ¡Déjame, déjame! ¡No! ¡Voy a me agarra, pal! ¡Ya! Tranquilo, no pasa nada. ¡No sé nada a ti! Tranquilo, no pasa nada. ¡Ven a agarrar pal! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Me empujó la llana, no? Sí, sí, no importa. ¿Vale? Tranquilo. ¡Qué tonto, weón! ¡Lo sabes perder! ¡Yani, perdón! ¡Disculpa! ¡Ya me empujaste, ya! Tranquilo. Tranquilo, me voy a agarrar. ¿Pero cómo no se va a calentar con ese gallo que no sabe perder? ¡Ya, ya, ya! ¡Es un gallo que no es un deportivo! ¿Qué deportivo estamos hablando? ¡Ya va! ¡Pero sin nadie lo voy a molestar! ¡Al contrario! Le empujó a la llana y por eso me calenté. ¿Qué le dijo a la llana? La empujó así. Porque después se escondió. ¿Qué iría a pelear? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Sí, pero ya, pero quédate acá. Yo no quiero que me agarre. Por eso, por eso. No te voy a agarrar más. Pero aquí no me agarre. No, no, no. 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 Capitán, ¿sabes que en estos momentos? Que es el más caliente de todos. Que es el más caliente de todos. Que es el más caliente de todos. Con razón. Con razón. Menos que me saque la madre ese desgraciado. Esa creyó. Eh, bueno, ya está. Ya está. Ya está. Sabemos cómo es, entonces no hay que acercarse a él. Pero en este momento se mueve a la calle. Pero en este momento... Eh, paremos un poco, capitán. Ya, ya. Paremos un poco. Ya, ya, ya. ¿Se acabó? Ya. ¿Vamos? ¿Dónde está el camino? Está tranquilo. Un poco de la llane, mira. Ya, pues, le voy a preguntar aquí antes. Mirad. ¿Dónde está la llane? Llan, el control. Por un momento. Mi culpa. Yo también te pegué un maguache de vuelta. Yo te lo merezco. Así que el maguache que te llevó fue a mí. Así que fue a mí. Yo no perdí el control. ¡Ele! ¡Cami! ¿Qué es aquí con el gordo? Mi amor, tranquilo. Ya, ya, espera. Ya, ya. Tranquilo, ya. Ya, tranquilo, ya. Cami, quédese aquí. Después te agarras por solo. Ya, ya. Ya, ya, ya. Hay que bajarle la cuestión. Ya. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Agua. Yo te voy a buscar, yo te voy a buscar. Pero, capitán, ¿para qué contestar? De un hombre grande. Ni yo entro en eso. No puedo tener eso. No importa. Ya fue, ya. No, con este viejo envejoso amigo. ¿Hale? Pero tú, guá. Ya por eso, tranquilo. Está como que ahí desqualificando a la gente. Tranquilo. 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 Con Reinaldo la manchemos en la victoria que tuvimos hoy día que fue. ¿Cuánto camina? Muy guanita. ¿Estamos? Sí. Ya, todo bien. Relájate, Marcella, tontero. La ropa, algo. Yo te digo. Quédate, la ropa. Tranquilo. Tranquilo. ¿Para allá donde quiero estar sol? ¿Me van a acuerdas? Hijo. Empujó a la Yanny. ¿Viste como le hizo? Sí. A la Yanny se disparó en medio. Le hizo así, pum. Y ahí me ganó el techo. Te empujó fuerte. Te empujó fuerte. Claro, de vuelta. Claro, pero te empujó. Ahí me ganó el techo. Te empujó feo. Sí, me empujó súper feo. Te empujó para que no pelearan. No, no. Se empujó a ella. Sí, pero la empujó por eso. Porque se metió para que no fueran... No, se las tiró para al lado para pelear. Sí, po. Y yo me enojé y le pegué un... Claro, po. O sea, ¿por qué empezó la discusión? Para allá, Andra, te la raja. Igual que me dijo. ¿Me hicieron bien? No, no. No, si está bien hecho con Gonzalo, dijimos. No hay problema de nadie. Solamente quería estar solo para allá, po. Sí. ¿Qué te dijo? Yo le dije, Marcelo. Ah, yo le dije, sí. Cuando viene la llena, se hace el que es valiente. Y le empujó a la llena. Sí, sí. Mal, mal, viejo. Pelotudo. Tranquilo, porque yo no quiero que te vayas. No, sí. Dile una que te pegue primero ahí. Y vos te dejas pegar. Pero no quiero que te vayas. Sí, sí, la próxima vez. Si en la adentro de la casa te dice algo. Tú déjate. Vos, en la bronca, te mordés la lengua. No más que no le tiré el mangazo si no me la han echado. Por eso. Me la tiró de ahí, creí que no la he escuchado. Siempre te tiré una y después dice no, no dije nada. Me voy, compadre. Ahora sí que definitivamente me voy. No puedo aguantarme. Es verdad. Nada, pero déjate siendo chupita. Ahora es verdad. Vente para acá, po. A otra. Mira, ahí está peleando. Está enfermo. No, no. Es que una vez le ha estado. Si uno juega, juega. Pero así no se juega. ¿Le han aguantado a todas? Todas. Aguante un buen amigo. No, es que lo he defendido. Soy chujareta, po. Está enfermo. Mira. Me voy a tirar solo. Claro. ¡Claro, po! ¡Es de leal, po! Bueno, ya. Lo que sea. ¿Ah? Lo que sea. Anda con la envidia, se ríe ayer, mo. Tiene podrido a todos, po. Tranquilo, bro. ¿Ahora se agarro con el coca, po, cacho? ¿Qué es caliente igual? Me subió tranquilo hablando contigo, güey. No, está bien. No, está bien. Te lo digo con esto. No, que tanto. Viendo, bueno, mejor es un par de combo en los chicos. Hermanito, vamos a tomar. Chao. Nada más. Ya, vale. Ya, yo soy ganador. Tienes que aprender a ser ganador nada más. A mí tampoco me gusta pelear, pero ganaron bien ellos, ¿vale? Ya, sí. Bien. Vaya a tomar la cuesta. ¿Vaya? Ah, sí. Capitán ya se está. Muy bien, tío. ¿Toma? 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 Yo voy a ir, po, güey. Y por una competencia tampoco. Me metí un par de... No, pues yo a él no le dije. Sí, pero... Me fue a allá. Tengo una patada en la... Me pegaron así. Yo no caché, güey. Me dice, Marcelo, yo la hago así. Andra, te voy a pegar una sola patada en la... A ver... A ver... Pégamela ahora, güey. No estoy... Ah, ya me es normal. Ah, ¿quieres? Cuando viene la llana y se mete. Dice, ah, hay que iris pelear. Y ahí me devuelvo. Yo empujo a la llana. Ahí me calenté, me empujo a la llana. Me empujo a la llana. Me empujo a la llana, güey. Me dio pena, güey. Me faltó al arco. Pero va a tocar. Pero si yo voy solo, ¿para qué me hago? Sí. La primera vez que estaba tranquilo. No sé, pero yo, de mi parte, no te voy a votar. ¿Qué te echan con la tranquilidad esa? ¿Ah? ¿Y cuándo? ¿Ah? ¿Vale? Una poco. Pero... Soy uno de 16. ¿Y por qué? ¿Y lo otro? ¿Por qué pensáis vos? Y si te toca ir, ¿qué no lo voy a hacer bien? ¿Cuánto duele ganaste la otra? La otra. ¿Cuánto? Ya. Ya, pues, y... ¿No te tenís feo, no tenís confianza vos mismo? Sí. ¿Ah? No podés bajarte ahora, en esta instancia, con el pecho al frente. Y ahí... Mi padre. Y vamos, yo te voy a dar toda la onda positiva, toda la fuerza. Vos tenís que darle. ¿Ah? Sí. ¿Vale? Sí. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Vamos. Tranquilo. ¿Vale? No te voy a bajar. Tranquilo. ¿Vale? El hecho de que haya roces entre Reinaldo y Marcelo, yo creo que eso lo tienen que solucionar ellos. Yo creo que puede interceder, así como puede interceder cualquiera del equipo, para que el tema se solucione. Lo ideal, en el fondo, es hacer un triunfo con una discusión, y creo que se lo voy a hacer ver a Reinaldo, pero este va de ella. Independiente de que se hubiera sido Marcelo o no, yo igual lo hubiera tratado de intervenir en esa disputa o en este tipo de conflicto. Pero la de la niña es tal y tanta, que tanto Reinaldo como Marcelo, siendo muy buena onda dentro de la hacienda, llevan a salirse de las casillas. Y que eso no debe suceder ni aquí, ni en ningún otro lado, ni en la vida real. Y cada uno tiene su carácter y yo conozco más el carácter de Marcelo. Entonces, afortunadamente uno puede aguantar o contener un poco las reacciones del guatón. Pero yo tengo que apañar a mi amigo y así lo voy a hacer siempre. Yo tengo buena relación con Reinaldo, creo que tengo una cierta amistad con él, le tengo un gran cariño. De hecho, voy a pedir disculpas por el caso. Más allá de quien tenga la culpa, es producto del juego mismo. Y como yo soy de carácter fuerte, caliente, acostumbrado a ser ganador. Porque a lo mejor no era para tanto, me pilló mal. Porque andaba solo por allá pensando que... caliente como soy. Me fui solo para allá. Entonces va y me habla y me tira un par de cosas. Un par de garabatos ahí, pero entre bromas parece. Pero yo lo agarré mal. Lo agarré mal, entonces se mete Yanny y ya se arma un cuento más grande. Pero son cosas que pasan acá, de calentura y es parte del juego. Pero se merecen las disculpas y creo que para que no quede nada. Porque yo le tengo cariño al final. Si no fuera así capaz que no estaría hablando de disculpas. Porque le tengo un cariño. He estado todo el día con él, cocino con él, armamos cosas con él y creo que no es justo. No es malo ir a pedir disculpas. Yo creo que... porque siento un gran cariño por él y creo que se lo merece también nada. Creo que él también me lo va a hacer a mí, me va a pedir disculpas. Y va a quedar en buena onda porque no creo que pase mayor. ¿No está el viejo ahí? ¿Está el capitán? ¿Usted no se va a ir, compadre? ¿Usted no se va de acá? Está don Marcelo. Ya hice lo que tenía que hacer ya. Oh. Viojo. Míramo. Disculpa. Pero con el que menos puedo pelear con vos. Dame un beso. Dame un besito. A mí también. No, vale. No. Bueno, 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 la victoria, ¿vale? ¿Vale? Me reacciona del... Vale, que tú, güey. Sí. ¿Migo, güey? No. No, güey. Buen reacciona del otro lado. ¿Ya? ¿Me entiendo? Ya. A ver, a ver, a ver. ¿Vale? Vale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la cama? 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 ¿No? ¿Ya no hay que hablar? ¿Conversa? Tranquilo, güey. ¿Vamos? ¿Qué bien? Tranquilo. Ánimo. ¿Qué pagan ahí? ¿Vamos para afuera? ¿Más de viejo? ¿Ah? Está desiratado. Todo buena. ¿Cómo buena? Buena, güey. Si yo al coca le saqué ventaja, pues, si a mí me cambió la vuelta, porque la él no... Se me quedó enredado en... A la... Para acá era difícil, güey. ¿Layan? ¿Ah? Le saltó el acho. ¿Ah? ¿Layan le saltó el acho? Yo la garrera le tenía mandado. Sí, muy buena. ¿Y me pegó? No, sí. Pero es casual, ¿no? No, no, no. No, me lo pego, verdad. Uno no se da cuenta de la fuerza, pero... Me gustaría que después... No está sentida, se caiga la cabeza, pero que le dijeramos a los dos que... No, no. Sí, me forro a mí. ¿Sí? No, 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 yo no tengo... No, 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 yo no tengo... No, 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 no. Yo bailé, disculpa, estáis loco. Ah, no, 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 no. Se pone delante, y yo la saco pa'l lado. Y le empujo pa'l lado. Ah, no, vi yo, güey, me doy vuelta. Claro, le empujo pa'l lado. Porque se va a ría mío. Que yo iba a ir a enfrentar a este tipo. No, se va a ría mío. Claro. Pues no vi esa parte, ¿eh? Ya no le demos vuelta más al lado. No. Habría estado bueno en todo caso, un par de cambuchas. Hace tiempo que no... Estaríamos tomando, ¿verdad? Hace tiempo que no... Que no caliento las manos. No, Rosita, ahí tú. Se debilita demasiado el equipo. Ojo, estoy nervioso. No quería aparecer un peor. No me quiero todavía. Es que siento que es muy poco tiempo todavía que he estado acá. Es que todavía somos... Uy, eso es algo. No, es muy tiempo. Es que somos demasiados. Que imagínate pa' mí, un mismo ahora que somos... Yo lo hago ya a la final, y ahora mismo ahora, cuando quedan 16. No estaba en mi perronóstico. No, yo me iría cuando quedan 15, pues... Pues quiero bien. Yo llego a la final esta. Estoy 100% solo. Si ganas igual, está claro. Tú te dirás mucho bajo. Tienes medio estado físico imposible. Sé que tengo la pata mía mala. ¿Por qué tienes que cuidarte a morir? Sí. Tengo tres días más. ¿No te levantes por nada? No. ¿Cómo tienes que ir a morir? Me quedan 10 días. ¿Y tú seguro que iba a perder la semana? Sí, tú crees que cuatro semanas seguías. No. 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 No me da mucha gata porque... ¡Y punto del cielo! ¿Tú crees que va a ir al Bo? Sí, la... ¿Pueden ir ahí al London? Yo creo, ¿no? Es que él nos trae la inmunidad, nos trae la gana London. Nos trae la gana a Gonzalo, y a Gonzalo le voy al London. ¿Y es que igual hubieran botado algo a nosotros aquí, para quitar el balón también? Yo creo que no. No, no. Pero hemos tirado a plato en London, y nos trae la gana. Yo creo que ahora sí era la dinámica. Esa es la... El tambor, mamá. No es nomás, ¿ah? Vamos nomás, vamos. Tienes que ir nomás, no estoy aquí. Debo decir que la hacemos nomás, porque gana, gana. Claro, porque es primero a quién nominamos a nosotros. No se vamos nominar a un montón, pues está claro. Vamos los tres, tú y yo y Gonzalo. Él hace que Gonzalo me decía... Primero me dijo, si querés ir a la vela, no te importa lo que quise. Si querés lo saco yo. Me dijo, Gonzalo sabe. Yo sé, no me lo dice, no me lo dice por decirlo. Me dije, no, tengo que ir yo, voy yo. Tienes que hacerte el ánimo que... Sí, sí sé. ¿Sí? Estoy listo, sí. Preparado psicológicamente. ¿Yo? ¿Ah? Yo nunca voy a salir de vuelta. No. Yo tampoco te lo digo a usted. Ahora estamos los tres, que los tres queremos... Los tres somos amigos, los tres queremos quedarnos. Nosotros seis vemos, mañana lo vamos a hacer. Hagámoslo, le damos. Sí, nada más. El que aguanta, aguanta. Si vale, intento que haya los tres, lo vas a ver. Sí, igual, sí. Igual con el lenguatón van a matar al corazón. Tengo que ir. Tengo que dar lo mejor. ¿Y si no es así? No, no, no. Así no. Vale, perro. Pero es ahí que... ¿A quién le... ¿A quién le puedes dejar la humanidad? Espera. Pero no, pero no, no pensé en eso. Pero es ahí. Tengo esto. ¿De qué te quedas? Tengo que encontrar a la Camila, a la Elie, a Altoy y a la Artur Prat. Todos van roto. ¿A Artur Prat también? Sí, yo creo que sí. ¿Te dijo? No, yo creo que sí. No. Yo no lo puedo votar. No, 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 no. ¿Tú a quién vayas a tirar? A ver. A ver. A ver. A ver, a la hora. A ver, a la hora. Yo creo que uno de ellos se vaya, así que hay que jugártela con todo. Con todo, con todo, con todo. Hace un mes y medio, 22 participantes decidieron viajar al pasado, más precisamente a 1810. Hoy, los que se pudieron mantener en esta experiencia única viajarán al futuro, volverán al 2009 y serán los primeros en vivir algo único que en Chile todos ustedes podrán disfrutar recién en marzo de este año. ¿Dónde están los demás? ¿Por qué están tan cansados? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Hola? ¿Cómo están? ¡Hola, Yanis! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás, Angélica? Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Hola, papá, ¿cómo estás? Hola, Andrea. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pero no importa, ya va a ganar. Este, cómo se apruebe. ¿Qué regalón? Bueno, buenas noches. Buenas noches, señorita Marquette. Ustedes se preguntarán qué estamos haciendo todos reunidos aquí, ¿no? Bueno, les quiero comunicar que hoy podrán viajar al siglo XXI. ¿Qué les parece esta noticia? Sí, todo es un poco. Como ustedes saben, el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, ya pasó. Pero Entel PCS lo va a celebrar el 14 de marzo. Por lo tanto, tenemos mucho tiempo todavía para seguir celebrando. Y lo viene contando. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo lo va a celebrar? Este 14 de marzo, Entel PCS va a realizar el Día de los Enamorados con la fiesta Sensation 2009. Pero qué contento está. Andrea, ya, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esa fiesta era la que nos quedaba. Sí, sí, sí. Esa fiesta era la que nos quedaba dentro. Es que bueno, estaba aquí no como perfecto. Sí, yo sí, la va a ser. Es terrible. Es la mejor. Es la que siempre, siempre se preocupa por ustedes. Aparte, es la mejor fiesta de música electrónica. ¿Ustedes fueron el año pasado? Sí. ¿Fueron el año pasado? Sí. Debutando en Latinoamérica con el concepto El Árbol del Amor. ¡Guau! Con la rama, con la rama. Ustedes tendrán el privilegio de iniciar este camino. Por lo tanto, vístanse de blanco y prepárense para disfrutar de un gran momento en 1810. ¡Entra la química! Queremos que ahorres el triple. Por eso Jumbo tiene las mejores ofertas escolares con triple ahorro. Ahorras más, duran más y ahorras tiempo. Ven y aprovecha de encontrar en un solo lugar todo lo que buscas a los mejores precios y con la calidad de siempre. Ahorras más, duran más y ahorras tiempo. Escolares en Jumbo. Triple ahorro. Porque Jumbo te da más. La Pamela. Pameloski. Sí, sí. ¿Qué es? La Pamela, díaz. ¿Cómo estás? ¿Me vengo a quedar? No, ¿verdad? Mi bolso traje todo el mundo. ¿Sí? ¿Me venís aquí aquí? ¿Ah, es en la zona de mí? Sí. ¿Esta es mi zona? Sí. Ah, es que ganaste la Pamela, ¿no? No, venga, así yo aquí vengo a mandar. No, venga, así yo. Buenas noches. Buenas noches. Vivimos el primer cabildo abierto de la semana. En la competencia de ayer, el equipo Libertad fue derrotado. Por lo tanto, esta noche deberá elegir a su primer duelista. En TelPCS nuevamente nos sorprende y trae a Chile, por segundo año consecutivo, uno de los eventos más importantes de todo el mundo. Y esta vez con el concepto El Árbol del Amor. Más de 17.000 personas vestidas de blanco disfrutarán con la mejor música dance en un espectáculo memorable que no olvidarás. Porque este año, el Día de los Enamorados, se celebra el 14 de marzo. No te pierdas. Sensation 2009, The Tree of Love, en la estación Mapocho. Recuerda, si eres cliente en TelPCS, tienes un 20% de descuento. En TelPCS, vivir primeros, el futuro. ¡Qué linda es! ¡Suscríbete al canal! ¡Pruéba! 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 ¡Mario, pruéba! Me van a quedar como un chore, pero me voy a aparecer... ¡No! ¡Te va a quedar bien! Porque no está fresco cualquier cosa... ¡Pruébalo! 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 ¡Para que dirás que soy buen samaritano! ¡Para que dirás que soy buen samaritano! ¡Así sí! ¿Viste Mario? ¿Viste que así los dos quedamos conformes? ¡Qué macho! ¡Somos los galanes de la... ¡Pruébalo! ¡Qué gracia! ¡Mira! ¡A la chiquita le pongo una máscara de su sol! ¡No podía ser menos! ¡No con mis pestañas! ¡Pruébalo que tengo que decir mi cuarenta! ¡Pruébalo que hay inversión en pestañas! Creo que es lo que... ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, aquí está La primera Este es para ti, la guardas Hasta un ratito más Vamos al número 8 Andrea La de arriba No, nada Nada Número 9, Reinaldo Vamos arriba, vamos arriba Muy bien, aquí está la otra Ve que le di la suerte Ve que le di la suerte Muchas gracias Muy bien, Reinaldo Guárdensela, ahí está No vamos a seguir el concurso porque obviamente Ya están las dos premiadas Eso vale, Reinaldo no le gusta la pena Ya, primero que nada Felicitaciones a Camila Y a Reinaldo por el premio de esta noche Han tenido mucha suerte Un fuerte aplauso Ustedes tendrán el privilegio De ser parte de las 17.000 personas Que estarán el próximo 14 de marzo En la estación Mapocho La fiesta entre el PCS Sensation 2009 ¿Usted quiere ir o no? ¿O quiere ceder su premio? ¿Cómo se le ocurre? Ahí voy a estar moviendo A ver, pero ¿cómo se va a mover? ¿Cómo se va a mover? Vamos, vamos, vamos A ver, ¿cómo se va a mover? Bien Bien Camila, Camila Los dos bailen ahí A ver, los dos ganadores Bueno, en este momento voy a hacer entrega Del premio que le corresponde a cada uno Camila Reinaldo Aquí está su entrada Recuerden El próximo 14 de marzo En la estación Mapocho Bueno, felicitaciones Yo me despido Que sigan disfrutando de esta linda fiesta Y sigan bailando Muchas gracias Buenas noches Chao, chao 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 La Yanis es bonita La Yanis es bonita Chao, que si yo no esperaba por oleando Y no conociera a la Yanis como es de personalidad O sea, si no la conoces No supera nada de ella Y la veo ahí La elijo Es que la encontré bonita, bueno Y aparte que es coqueta Va, y le tendría los ojos Es sensual la mina Ay, qué lata que hay que sacarse de esto Muy poco rato Qué maravilloso este vestido Está preciosa Es como de la Marilyn Monroe Es como de la Marilyn Monroe Y habrá que dejar la ropa ¿Dónde habrá que dejar la ropa? No sé, pero creo que ahora Ha sido para pasar a fiesta Capitán Alto Cuando ando en mi casa Ando sin maquillaje Pero cuando salgo Maravilla Y corrector de ojera Base Volvo Toda la buena y faifa Yo no puedo vivir Separado de ti Pero es tú la ideal Somos tal para cual Yo te necesito Como el aire que respiro Como huella en el camino Como el alcoral Te necesito Como el cielo Las estrellas Y el invierno al frío Yo te necesito Como pétalo a su rosa Como besos a su boca Como el mar a su sal Te necesito Como el cielo Las estrellas Y el invierno al frío Yo te necesito Como pétalo a su rosa Como besos a su boca Y el invierno al frío Mamá Mi amor La amo a las dos No se me ocupe Voy a ganar Me lo voy a echar al hombro Uno por uno No, nadie se quiere sacar esto Eliana Volver a la tristarranía Sí No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya no sé ¿Qué va a pasar? ¿Viste mi vida? Casi me rompo la cabeza por ti Y... Casi me rompo Y íbamos caminando aquí, ¿Vaya? Ya Y me dijo Que... Algo me dice Porque me empezó a hablar en la pieza Y yo, sí Pero como de la ropa, ¿Cachai? De lo que se estaba poniendo Y bueno, y ahí me empezó a hablar Y después cuando íbamos caminando aquí para allá Algo me dice Y me dice Hace las... Hace las pases conmigo Cuando íbamos bajando la colera Te puso, te pasó la mano y le dijo Ya, hágame las pases ¿No? No, así Y iba y me dijo No, sí, de verdad Me dijo De verdad Te quiero pedir disculpas Por lo que te dije Sé que estuvo mal La cuestión Y le dije que sí Porque me había molestado Bueno, yo le dije Que yo le dije Yo pedí de entender su onojo Esa noche por mi voto Pero lo que no te entendí Dije yo Fue la forma de que Cómo me trataste Si te pusiste en buena con la pabe Yo te dije Sí Y yo te dije Y yo te dije Y yo te dije Tuviste Mañana Pues no le voy a recordar nada Si él me dice Voy a conversar Si no Voy a estar pasando Voy a estar pasando Por supuesto que sí. ¡Ay, te cuento eso! Chao. 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 Otra mañana más. Esto, Marce, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a comer? No hay que botarlo así. Ya se le voy a dar a la chancha. ¿Tú quieres la chancha acá, man? Ay, Dios, asqueroso. El Mario debería habernos preguntado a tu guantes, pero traigo la chancha, man. Porfeado, cabrón chico. Ay, Dios, anda. Ya. Desde la lata de trotar por ahí, pues... Mosca, güey. Ya, sí, la terminación de los sirvientes. ¿Y los Álvaros están aquí, no? Pratt tiene mucha color. ¿Qué? Pratt. ¿Sabes qué? Mira, ¿sabes lo que yo me imagino, Nicol? La Angélica hizo todo esto, porque Pratt se quedara. Ayer la Angélica se quedó con el palo. Efectivamente, Pratt tampoco puso su cien por ciento, porque si ellos llegaban al tiro, mucho más... A ellos les convenían. A ellos dos les convenían. Les convenía perder. ¿Por qué les convenía perder? No les convenía perder. ¿Por qué les convenía perder? Les convenía perder porque Pratt estaba inmune. Pratt estaba inmune. ¿Y qué tiene que ver eso? Pratt se asegura tres semanas. Se va a ir mirando gente. Y él se asegura tres semanas. Ella. Él. No, ella si tiene fe que no va a perder nunca. Yo no creo que haya sido tan así. Yo no creo... Lo único que puedo opinar... Preocupémonos del equipo nosotros. ¿Qué te preocupa de nuestro equipo? ¿Tú estás preocupado? Por eso. Yo estoy feliz de haber ganado. ¿Tú? Eso. Y chau. Y la, y el filo. Además. Bueno, y hay que ir alas todo el copo, ¿no? No sé dar esa conversación. ¿Hm? No creo que sea esa conversación. Tampoco. Me joda. Es que... ¿Será lo que tenga que pasar, no? Yo creo que el momento de la reconciliación era ayer. ¡Pero nos sacamos las manos! ¡Señá! 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 Como que no lo acepto. En tus términos. Es que lo que pasa es que él es muy astuto, ¿caché? Mmm. Entonces... Como es muy astuto, yo no voy a entrar en su juego de... Eh... Que él va a sacar beneficio de esa conversación. Sí. Entonces no lo voy a pescar. Y creo que una conversación no va a limar a esperanza. Todo lo contrario. La puede... agudizar. Lo único... Lo único que yo les digo es que... 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 Ayer... Todo está en buena onda. Oye, para. Tú me hubieses escuchado en la pieza. Sí. Como la... Y no la bajaba. Ni la mina... Ni ahí. Sí. Pero ella está aguantando todo eso. Todo eso. Todo eso. Todo eso. Todo eso que yo le digo. Y en algún momento... Me va a llegar. Sí. Pero es que... El problema es que... Es que como se ha metido con todos... Cuando te llega el palacio a ti... Yo por lo menos... No puedo hablar con todos... Pero yo también me meto. Lo que está ahí. Pero independiente de eso... Yo creo que es importante que nosotros... Mantengamos una altura de mira... Importante. Porque eso va a marcar la diferencia. Pero en el fondo... Si... Si nosotros estamos montados... Ella está en pie de guerra con nosotros... No dice todo lo que es. Nosotros le devolvimos de vuelta... Bombarracimos. Porque yo no creo que nadie sea tan pago... Como para aguantarse todo lo que se le dijo. Eso... Nos convierte a nosotros... En algo peor que ella. Que ahí pasamos el límite. Se pasa el límite. Porque en el fondo todos somos cómplices. Yo creo que lo veo como una travesura. Más que como malta. No. Es una travesura... Si tú me lo haces a mí... Es una travesura... Si yo se lo hago a la Andrea. Sí. Porque hay buena onda... Y yo voy a reír... Y es probable que me enoje... ¿Y por qué? Y que es probable que yo vaya... Y le haga lo mismo a la Andrea de vuelta. Así como yo le hice esas barritas cortas... Al cojo... Que le echemos ahí en la cama... A nosotros. Bueno, pero... En el fondo de eso... ¿Terminaste, Yanita? Claro. ¿Cómo están? No. Yo voy a guardar silencio... Porque todo puede ser usado en mi contra. Casi les cómodo las tortas. Llegó el momento de que ingrese a la hacienda... Una persona que sin duda provocará muchas cosas. Hace semanas que la prensa habla de qué pasaría... Cuando ella llegue a 1810. La gran pregunta es... ¿Llegará para quedarse? ¿Cómo? ¿La Pamela? ¡Pamelosky! ¡Se ve preciosa! ¿Qué ve? ¡La Pamela Día! ¡Se ve preciosa! ¿La Pamela Día? ¡Se ve linda, preciosa! ¡Qué linda Pamela! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi guachi? Bien. ¿Me vengas a quedar? No, ¿verdad? Mira mi bolsa... ¿Sí? ¿Sí? ¿Y me vengas a quedar? ¿Y me vengas a quedar? ¿Y me vengas a quedar? ¿Esta es la zona B? Sí. ¿Esta es mi zona? Sí. ¿Tienes que ganarte la Pamela? No, vengas. Si yo aquí vengo a mandar. ¿Ah, sí? Sí. ¿La Pamela Día? ¿La Pamela? Sí, pa' ¿Pero llegó a quedarse? ¿En serio? ¿Quién veo ahí? ¡Galas! ¿Cómo estás? ¿Veniste a quedarte? Sí. Y traje mi bolso. Bueno, qué bueno. ¿Venís a ser parte de los señores? Más como señores, porque tú sabes que te dolas. ¡Ah! ¡Mira cómo venís a poner orden! ¡Claro! Así me vayas a quedar, si no sigís comiendo tanto menos. Ya. Y haciendo harto ejercicio. ¿Ya podrías empezar a hacer ejercicio ahora al tiro? Hola, linda. Vimos en una situación que... ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Están todos así como... ¿Tan aburridos todos? No, en la mañana. Yo desperté hace poco. Es que me acosté un poco tarde. ¿Pamelita, te gustaría estar así o no? No, avísame si voy a la casa. ¿Pamelita? Ella se dice... No, 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 no. Te estoy preguntando. ¿Y te gustaría? No, no, no. Ah, ya. No, sonía que no. ¿Quién era más simpática? Es que... No, son todas simpáticas. Lo único problema es... Angélica. Ochoque. Cuando ataca... Hay que pegarle entonces, po. Bueno, por eso viniste vos. Ay. Siempre todo recae en mí. No hay guarenes ni nada de eso? Eh, sí. Hay guarenes, hay moscas, hay mosquitos. Y villos. Villos. Muchos. Hola. Hola. ¿Están pololeando? No. ¿De mi vida? No. Ah, salen. Salimos aquí al... al... a la esplanada. ¿Cómo es la vida? ¿Quién iba a pensarlo? El gimnasio ni se miraba. Bueno, esta es la... la casa. ¿Qué saludaba este? Algo así. Algo así. ¿Y de cuándo? No, de cuando entramos. ¿Pero ante nada? No, nunca. Ni nos habíamos... ni nos saludado. El aburrimiento. ¿Y se gustan? Sí, obvio. Si no, no estaríamos. ¿Me pidió pololeo? No. Bien. Afuera veremos qué onda. Nosotros aquí... ¿Yo? Vendría a ser nuestro comedor. ¿Esto? Esto. ¡Qué bonito! ¿Y los platos? ¿Qué platos son? No, son platos platos. Y se lavan ahí. Páltamela, desde acá. Se lavan... ¿Vos que sos asquienta? ¿Qué? Sí. Sí. ¿Así forever o un par de días? Espero durar más que la granja. ¿Pero venía a competir? Eso me refiero. Sí, po. Ah, qué buena. Tengo que elegir el grupo. Ah, ¿lo elegís tú? ¿Ah? ¿Tú lo elegís? Sí, po. Obvio. Perfecto. Ahí lavan toda la bajicha. ¿Pero está lleno de mosca, po? Todo está lleno de mosca. Hasta donde vas a dormir. Mi cama es la última donde siempre dormía. Está desocupada tu cama. ¿Dónde siempre dormía? Sí. ¿Qué dijiste en la cama en la última donde siempre hay dormido? Sí, po. Ahí dormí cinco días. Y esa quiero yo. ¿Cómo cinco días? Tuviste cinco días en la otra. Sí, po. Cinco días estuve en la granja. ¿Cinco días? Y me echaron. Mi people. Se equivocó. Se equivocó. Yo creo que ellos llamaron para que yo me quedara. No entendí. No entendí. Permiso. Venga por acá. ¿Qué es esto? ¿Cómo dormen en la mugre? Esto es eso que se barre todos los días. Hola, Poshuki. ¿Cuál es de tu cama? Esa al fondo. Es la de la Angélica. ¿Tu nombre? Nicole. ¡Angélica, esta es mi cama! ¿Hay tu cama? Sí, yo aquí duré cinco días y es mi cabala. O sea, no me tengo que ir de nuevo. Oye, ¿tanto duraste, Pamela? Cinco días. Ya. Yo diría que duraba uno. ¿Por qué no? Que mi people se equivocó. ¿Ah? Mi people se equivocó. En vez de echarme, o sea, en vez de quedarme, me tuvo que echar. ¿Quién? Mi people, por mi gente. Ah, tú. ¿Sabes qué me dices? Él es bueno hacerte sufrir. Es un crack. O sea, ¿toy lo puedo borrar? Ah. Marito, por Dios. Qué pieza más sucia. Buenas. Mira quién está allá. Hola. Pamela. Mario. Mario. ¿Tu novio? Un ampulolo. No, no. No, no. Es que Néstor no se dice nada. Aquí hay por olé. Aquí hay por olé. Después, después se verá. Gracias, amoroso. Mira. Hola. Oye, ¿por qué este desorden? Qué asqueroso. Es culpa de los sirvientes. Los sirvientes no han hecho eso. Oye, ¿cómo van a ocultar los sirvientes? Ustedes son los que ensucian los señores. Mantienen así. Ustedes vienen a quedarse. ¿Sí? Ya. O sea, si antes duraste cinco. Va a durar seis. Vení que te voy a mostrar. ¿Verdad? Oye, ¿dónde vas? Lo mejor, lo mejor. En tu campo. ¿Conmigo? Sí, juntitas. Ah, bueno. Ven. Ay, no quiero más guerra en este mundo. Viene a hacerse la vienda un rato. ¿Qué va a ser? ¿Independencia o libertad? Mario, ¿cómo tú debería quedarse si no aguantaría? ¿Estás segura que no? Si quiere yo mi cama es bien amplia. ¿Puedo mandarse una cama de dos plazas? No. Qué asqueroso. Hola, ¿de dónde es? No. Bueno. Así, ahí tenés que ir a hacer todas tus necesidades. ¿Y aquí tienen peluquero? No. No hay ni peluquero, no hay maquillaje, no hay desodorante, no hay shampoo. Yo ya le mostré cuáles son unos y cuáles son los otros. A ver, perdón, ¿cómo, cómo? No cacho, entiende. Ella tiene que elegir con qué grupo se quiere quedar. Yo tengo que elegir con qué grupo se quiere quedar. ¿Con qué grupo? Con los señores o con...? Venís para... ¿Te metiste? Tenía que dar. ¿Y tú qué? Es que yo vengo a maquillar, ¿y qué? A verlo, ¿ustedes tan lindo que están? ¿De verdad? Sí, pero sí me vengo con privilegio. ¿Con chai? No, está ahí. No, está ahí hablando. No, está ahí, güey. Sale, güey. Pero si viste que traje la cuestión, si por eso te pregunté dónde voy a dormir. ¿Y te acordás que dormía antes de dormir Chucky? Ahí. ¿Pero tú qué parás venís? Vení en... Como siempre, po. Como siempre. A hacer discordia. A desparramar el gallinero. ¿Que vengo en paz? Siempre estaba en paz. ¿Cuándo me he peleado con alguien? Nunca. ¿Nunca? Sería bueno. Desparramar el gallinero un poco. ¿En la granja me he peleado con alguien? ¿En la granja me he peleado con alguien? No, porque la Cati te la adoraba. No, porque... No, porque... Cantando todo el día, te enferma, güey. ¿Quieres tu mejor amiga, la Chucky? ¿Pero tú no hablas con él? Bueno, después de que me amenazó que me quedan los días con todo aquí, no la ves quemada. ¿Y por qué tú no le hiciste algo? ¿No le hiciste nada? ¿Tú sabés cómo se pisan la cola, o no? Oye, y ahora hay dos Pamela y dos Arturo. Pamela es íntima con Coca. ¿Pero y cómo se llegue y estaba tan amorosa? Por eso, que ahora está cambiando... Está sola. Queda dieta, ayer que está así. Se le fue la amiga ahora. Y nos hablábamos hace tres semanas, cuatro semanas. Ahora está con su novio Franco. Ayer me dio un beso. ¿Cómo su novio se andaba atracando con la otra colorina? ¿Qué colorina? ¿Qué colorina? Hay una señora que viene como... Ah, la Matilda. No, la Matilda. Sí, pues se la cagó en la piscina. Sí, pues se dieron un par de besos. Sí, pero es que la chiquita va a costar. No sé, la supo. ¿Cómo no supo? ¡Hay que decirle! No se lo dijimos, pero... No lo creyó, no lo creyó. O sea, no se lo dije yo, pero se lo dijeron la chiquita. Y la de ti que estaba aquí antes dijo que no, que era mentira y cogele. ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Vale! ¡No, ya vos! Ahí viene, ahí viene la helicocó. Ahí viene la helicocó. Ahí viene la helicocó. ¿A cualquiera de los señores? A la chiquita. ¿A la chiquita? ¿Y qué le digo? Dile, Angélica, ¿cuál es tu tarea? Angélica, ¿cuál es tu tarea? Quiero que la cumplan al pie de la letra. ¿Ella es mi esclava? Ella es mi esclava. ¡Es mi esclava! Sí, ella es mi esclava. A ver, pero, 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 para finita. Venémonos para un lado. ¿En qué grupo te voy a querer? Los señores. Es que hoy día tengo que elegir, pues depende de cómo me traten. ¿Qué tenés que decir ya? Pues si vais a mandar a la Angélica, te voy a tirar por el grupo así. Es que vine vestida así. ¿Y te ocupan mi traje? Ya, ocupan entonces. ¿Y qué tengo que decirle? Que me ha... Angélica... ¿Y cómo ustedes no los mandan? Si yo tengo... ¿Una manzana? Sí, te podés. ¿Y si no me hace caso? No, tú manda ahí. Tienes que hacer caso. ¿Quieren algo ustedes? Agua. Agua. ¿Eh? Sí. O sea, no sé si para siempre, si es que duro las pruebas. Oye, yo necesito agua que me sirvan. ¿A quién tengo que decirle? Ahí en la cocina hay agua. ¿Por qué me dijeron que yo tenía que decirle a los que perdieron que me lleven agua y eso ustedes son mis sirvientes? No. ¿Cómo no? Se supone, pero no lo hacemos. Entonces tú tendrás que servir agua. O sea, depende de lo que querés que te sirva. Agua. No. ¿Y manzana? No. Sirvase solita, señorita. ¿Y por qué? ¿Cómo por qué? Sí, pues se supone que yo tengo que mandarte. Ah, sí. Hazlo, pues. Ya, pues quiero agua y manzana. No lo voy a hacer. Es rebelde. ¿Y por qué no? O sea, servir la mesa, lavar los platos, esas cosas sí lo hacemos nosotros. Pero la cosa como personal, no. ¿Y por qué tú nomás tenés que hacer el aseo? Y Yanny nos encomendó todo el aseo. ¿A ustedes dos? Ajá. Sí. Sí. Oye, ¿y tú vienes de patrona o vienes a quedarte un equipo? Hoy día hasta dos horas más, mando. ¿Pero como qué? Bueno, ¿como qué? Como yo, no. Y después tengo que elegir en qué grupo me quedo. Ya, y vas a elegir respecto de qué... ¿Y tú estás por oleando? No. Pero estamos conversando con Merla. ¡Gale! ¿No? ¿Cuál es...? ¿Y por qué no? Yo te vi que sí. Pero no. ¿Cuáles son las condiciones que tiene un equipo para que tú estés...? Que gane. O sea, de hecho, nosotros vamos a ganar el otro. ¿En serio? Así que si te quieres quedar en el equipo que gana, tienes que quedarte ante nosotros. Ya puedo, oiga, quiero pillar agua. ¿No va a ser? Si nada cambia. No, no. No. Sí. Ya, Angelica, quiero agua y manzana. ¿A quién le pido? ¿A ti? ¿A Gonzalo? ¡Gonzalo, ya te dije ya! Pero si no te voy a traer. ¡No te voy a traer! Oye, pero si tienes dos horas para mandar, ¿cómo le vas a decir que no? Sobre todo una dama. No, pero sí, escúchame. Estas cosas son recíprocas. ¿Qué querés tú? No sé qué me ofrecís, po. No puedo. ¿Qué te voy a ofrecer yo? Si vengo recién llegando. Bueno, por lo mismo. Una compucha, cuéntale algo. De información. Venís con más ánimo. Todo lo que hayas acá dentro, yo te atiendo. ¿A cambio de? A cambio de que tú algunos beneficios me lo compartas conmigo. ¿Qué te gusta a ti? Chocolate. ¿Querés chocolate? Sí. Ya quiero agua y manzana. No te voy a dar el chocolate. Pero mirando primero el chocolate. No, porque me lo traen ahora. ¡Ah, no! ¡No, no! O sea, hasta las 4 horas de la tarde no vas. Ya, cuando te des chocolate te puedo traer agüita y manzana y lo que quieras. Pero el coca también, que me pidió el coca. Y tu amiga, ¿cómo se llama? Pamela. Son amigas. ¿Con quién? ¿Con la Pamela? O sea, yo acá no tengo ninguna amiga. Todos los que están acá somos compañeros. Pobre Leticia. Pero Leticia se fue. No, Leticia se fue. Leticia sí era mi amiga, pero ella se fue, entonces no está acá. ¿Y con ella cómo te lleváis? Nicole. Con la Nicole. ¿Con Nicole? Eh... Somos compañeros. Andai Felia. ¿Le contaste a la Angélica? ¿Qué cosa? Sí, ya sabe ella que anda con Matilda. ¿A quién le ponés color? ¿Con quién? Con la Matilda, dijo. Ah, sí, pero... Me da lo mismo, me da lo mismo. Yo no soy solo a saber nada. Yo no he visto nada. No, porque estáis durmiendo vos. No, estaba enferma. ¡Enferma loca, Taraspo! ¡Alborno! No, pero mire, si a mí me da lo mismo. Y cada uno puede hacer lo que quiera. Oye, me estáis diciendo en serio lo que me dijiste. Es verdad. ¿El beso de la boca? Sí. ¿Por qué te estás mintiendo? Ajá. Pero si... ¿Sabes qué? Consigues sábanas y le armas una cama... No, yo quiero mi cama. Esa es la última. Por eso, por eso. ¿Para hay que armarla? Ella no hace que no hay que armarla. Pues yo quiero la última cama. Oye, pero esa es mía. Mujer, tú tienes que ver las camas que están para el lado de acá. Pero es que se va a correr porque yo quiero la de acá. Para el lado de acá. Esa es la de acá. ¿Qué? Yo no puedo dormir andando allá. Bueno, se tiene que dar vuelta a la cama y todo. Con permiso. Te puedes cambiar a la cama de Leticia, Angelica. ¿Pero por qué? ¿Y tú le dijiste en qué equipo vas a estar primero? No, pero eso va a lo mismo. Yo quiero dormir en esa. Esa es mi cama. Hay que cambiar. Yo no dormí en esa cuestión con paja. Pero eso le estoy diciendo que tiene que dar vuelta a la cama y armarte la cama. ¿Y solo lo hace ella? No hay nada más. No, porque ella es la encargada. O sea, pero Pamela, si consideras que yo estoy haciendo mucho, ¿puedes mandar a otra a hacer la cama? No, hazla tú. ¿La hago yo? Pero primero quiero saber en qué equipo vas a estar porque si no, no hago nada. Yo elegiré más tarde que equipo de la cama. Bueno, entonces ahí te hago la cama. ¿La vas a hacer igual tú? Cuando digas en qué equipo estás, la vas a hacer igual. O si no, va a ser penalizada. Por eso, si la voy a hacer. No tengo ningún problema. ¿Y punto? ¿Vienes a ser señora? Ay, con qué, con lo que quieras. Me parece que seas señora para que hagas parir a todo esto. ¿A quién? ¿Por qué no lo hacís tú? Porque no pescan a nadie. Ese es el punto. ¿Quién no pesca a nadie? Ni un sirviente. ¿Y por qué no? Pregúntale. Ni dos formas de cariño. Ay, por favor, no tienes que estar explicando nada. ¿Estás enamorado de ella? ¿De quién? ¿De la Matilda? No. ¿Y de la Angélica? Tampoco. Ah, ¿no estás ni ahí? No, yo no dije eso. Eso lo dijiste tú. Te estoy preguntando. Pero por eso yo estoy respondiendo. Si las cosas se hicieron una vez nomás. Ya, pero con alguna se llevó bien o no? Se fue. La echamos. La echó ella. Ella misma la sacó del juego. Tuve que competir. Ella misma la echó a su amiga. Sí. ¡Mentira! Y lee la Biblia y después se ofende. ¿Mentira? ¿No? No. ¿Y leí la Biblia y después peleáis? Mentira y así de loca. ¿Y por qué no se va ella? Estuvo a punto de irse. ¿Y? Pero... Dale igual. Ah, pero estuvo a punto. A punto, a punto. ¿Y te cae mal? Me da lo mismo. O sea, por mí que también se fuera. Pero... Estoy maravilloso. O sea, aquí me voy a quedar como... ¡A cara! ¡Qué me encanta esta cuestión! Pamela. ¿Qué? Puedes asumir el puesto de la Yania en cualquier minuto. Bueno, cálmenlo haciendo. Es que estoy aprendiendo recientemente. Como adaptándome. Porque son por fiar a Chucky y no hace caso. No entran en obligaciones. En nada. En nada. En nada. En nada. Lo que pasa es que aquí las reglas no están bien puestas, po. Ya, po. Ya, po. Entonces usted, póngales. Desplácele a Yania y no hay. ¿Y cómo voy a obligar a la gente? Es más. Había algunas que no tenían alas. Sí. ¿Y por ellas? Sí. Entonces... Entonces, espérate. Es que, espérate. Si tú quieres que... Si tú le contestas le va a dar mal. Entonces... No. Si estás de... Stop, stop, stop. Es pésima. No sé. Yo no le creo nada. Ustedes hace un rato están hablando todas juntas de una persona y calificándola mal. Y es una actitud... ¿Quién está descalificando a nadie? Mentira. Si estaba ella ahí. Yo no me pego en el pecho con una Biblia. ¿Nadie está descalificando a nadie? Yo tampoco. Y soy católica. Yo, y es mal. Le pregunto en su cara si les caía mal. Y fue una opinión nomás. Uno puede descalificar... Pero si no la descalificamos. Para decir que le da... Para decir que le da vuelta a la cabeza. Yo lo dije. Eso no es descalificado. Es una broma. ¿Cómo dar vuelta a la cabeza? Ah, porque... Pero es una descalificación. Es una broma. Es como de repente el ser irónico o ser... Eh... cruel. Sólo antituiste no tiene, po. ¿Entonces ya qué es? Igual. ¿Igual qué? También descalifico. Ya, pues me molesta. Pero es heavy, po. Sí, po. Si yo no estoy diciendo que no lo haga. La cargan todo el día, po. ¿Esta? Todo el día. A ver, pelea, po. ¿Por qué la cargan todo el día? No, no. Pero, o sea, yo creo que a lo mejor se lo merece. Pero muchas veces no solo el comportamiento nuestro es similar al de ella. No es entendible que yo le pregunte a todos los de la casa y todos no la soportan. No, chao. Sí, pues yo también me uno a ese grupo. Yo tampoco me llevo bien con ella. Pero tampoco me parece positivo reunirse a cinco o seis y destruirla. No me parece positivo. No me parece... ¿Y quién se ha juntado tú, Grey, cinco o seis a destruirla? Lo hacemos permanentemente. ¿Ustedes? Sí, claro. Son malos. Es que ahí se levantaron la pata y... ¿Quién? ¿Vos? Lo estoy defendiendo. Lo estoy defendiendo. Reunirse entre cinco personas. De no ser otra persona es actuar mal igual. ¿Y quién se juntó cinco personas? No predico algo que no soy. Pero puedes hacer otras cosas que son malas. El comportamiento humano es así. Porque es una... Estás defendiendo la indefendible. No la estoy defendiendo. Hoy día maneciste mal y está... Andrea, no. No estoy defendiendo la indefendible. Lo real es que cuando se junta cinco, seis, siete personas y hacemos bolsa a otra persona, es igual de malo que una persona que anda hablando a espalda y si no son capaces de ver eso, llega a hablar. Pero por lo menos te lo digo de frente. Que no lo hago de espalda. Es que eso es nivelar para abajo. No es nivelar para abajo. Es que tú mataste cuatro personas, yo por lo menos maté tres. No. Acá está pasando lo siguiente. Hay ciertas actitudes que son normales. Normales que nosotros les estamos contando que son honorables. Y no son honorables. No son honorables. El hecho de... El hecho de... Yo no pelo. Aleluya. Bienvenido sea. Yo no hablo mal de la gente. Oye, es un mérito. No es un mérito. Es lo normal y lo mínimo. Y eso es lo que nos estamos desperfilando. Yo no estoy defendiéndole a ella. Pero tampoco está bien que nos juntemos cinco personas y no es que la niña le gira la cabeza. No, pero es que no sé qué que por acá... Ay, no sé siquiera. Es que eso es una... Es que eso es una... Es que eso es una... No, no, no. Andrea, Andrea. La están lapidando, mujer. La que están quedando más con ustedes. La están lapidando. La que la está... ¿Lapidando a qué? A ella. ¿Por qué se toma las cosas tan graves? Mamá, ¿qué? Porque me calienta tanta estupidez al rato. No, si no me molesta ella. Me molesta la actitud de nosotros. Ni siquiera me estoy preocupando de ella. Y la lapidan, la lapidan, la lapidan... ¿Por qué no la lapidan tanto? Porque lo han hecho. Y la paja en el ojo... Ven la paja en el ajeno y no la vigan el propio. Por algo la molestan y porque a lo mejor ella tiene actitudes que también denotan a las demás personas. Yo no te estoy diciendo que lo que ella haya hecho está bien. Pero tiene cosas para bien. De repente la avina sonríe, es simpática. Ella ya la vi distendida. No creo que ella sea 100% mala. No lo creo. ¿Cachai? O sea, todo el mundo tiene algún lado positivo. A lo mejor no le quiere mostrar como sea. Yo no la estoy defendiendo a ella. Pero si estamos siendo tan categóricos con actos y cómo ella se desenvuelve... Ojo con lo que nosotros hacemos también. ¿Y por qué no hablan con niña entonces? No, porque yo no hablo con ella. Pero no que ella está cabineando, que está peleando. ¿Y qué es lo que hacen cuando nos juntamos cinco o seis y hablamos de ella? ¿No es lo mismo? Yo también lo hago. ¿No es lo mismo? Es pelar igual. ¿Y por qué ella tiene la culpa y yo no? O sea, ¿por qué ella es malo y en mí no es tan malo? ¿Quién me dice que eso es así? No, porque yo cuando escuché que le dijo eso a Pamela no es una... Pero si eso es horrible. Pero Pamela, si yo eso es horrible. Si yo no estoy diciendo que eso está bien. Pero acá le estamos disparando, le estamos atacando con 20 cosas, de las cuales 10 que nosotros somos iguales a ella. Ah, teníamos la con 10 nomás. Porque las otras 10 estamos igualitos, estamos parejitos. Pero ahora está con la Chucky. No, es rara ella. Pero es amorosa. Mira que está hablando con Egas, que se va en la profunda. O sea, yo creo que Egas y Andrea la casa, ni una posibilidad fuera, así como estoy viviendo la situación. ¿Vieron? Pelegan cada dos minutos. La Chucky no le creía que se había atacado a la otra. ¿Le contaste? Sí, po. No lo crees. Ahora creyó. ¿Sí? Mata, hay que dejarla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pensaba que yo iba a ser la mía de la Angélica. Igual me cayó bien, es cagüinera, como ella sola. ¿Quién? ¿Esto otro? ¿Cómo se llama? ¿Cuál estaba? La Niki. La Niki. ¿La Niki? ¿La Niki estaba? ¿Qué tiene la Pamela? Es vieja, ¿no? No, joven. Va a cumplir 28. 27. ¿En serio? Sí, sí. Que tiene 27, 28. Como un poquito flaytona para hablar. Pero eso es lo que le gusta a la gente de ella. Sí. Qué gracita. Claro. Que es así. Que no le importa a nadie hablar. Sí. Están matando a todos. ¿Me están pelando? Cuidadito. Porque me va a dar locura igual. No soporta tanto, es raro él. ¿Uno fue tu recimiento con Lon también? ¿O no fue muy...? No, yo con él nada. Sí. Yo con tontos nada. No, él fue un poco sin respeto cuando yo estaba embarazada. Sí. Me tiró una talla como haciendo ser lindo y yo embarazada. Ah, sí. Sí. Y ahí ya una. Es un día yo, ¿se la sabe? La conozco. No, no, no. Y yo la veo como la típica, como la típica flighter que llegó a la tele, ganó plata y se creyó el cuento y ya. Se agarra todo un puro y tiene su forma de hacer caradura y se saca los pies con que yo soy honesto, soy un prano. Por eso soy así. No te va a ganar. No te va a ganar. Toda su bonita la mía. ¿La novena? Por eso me habrá hecho la pieza, la cama. ¿Qué? ¿La chuki? ¿La mandaste? No, obvio. Dijo que no la iba a hacer. No, no te la haces demasiado. Dijo que ella no la iba a hacer hasta que yo dijera en qué tipo voy a estar, que se espere sentarse. Voy a ir a ver mi pieza a ver si me puedo tirar un rato. Otro. No me hicieron mi cama? No. ¿La fueron a ver? Yo estuve recién de ahí. No lo hizo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no me hiciste mi cama? No estoy hablando. ¿Por qué no me hiciste mi cama? Suponí que tú ibas a ir a hacer mi cama y esa era... esa acá. Creo que fui clara y te dije que hasta que no decidieras en qué equipo te quedabas no la iba a hacer Y que no tengo ningún problema en hacerla, ese no es el tema Me encanta trabajar, no tengo ningún problema en hacer una cama o lo que me indique durante dos horas Es que yo ya decidí pero no te lo puedo decir a ti, ¿no se necesita esa cama? No, es que entonces no lo voy a hacer, que si vas a ser señora tienes que estar allá ¿Y si yo no quiero estar allá? Yo no voy a hacer la cama, perfectamente puedo hacer esa cama Esa la quiero acá Yo te digo, si vas a ser señora, yo la voy a hacer, la coloco a ella, no la voy a correr Si tú vas a ser sirvienta, en este caso, o estás... No, te estoy preguntando otra cosa, ¿la vas a hacer o no la vas a hacer? Solo eso, dime si o no Siempre y cuando tú seas señora Te estoy preguntando otra cosa No, yo estoy contestando ¿La vas a hacer o no la vas a hacer? Solo te tengo que preguntar eso Estoy siendo muy clara ¿No la vas a hacer? Estoy siendo muy clara No la vas a hacer Estoy siendo muy clara, no tengo ningún problema en hacerla Si tú eres señora, yo la voy a hacer No, solo si eres señora Porque si eres sirvienta, no tienes ninguna autoridad sobre mí No, no tengo ningún problema La vas a hacer igual, ¿cuánto quería apostar? Si eres señora, sí Pero si eres sirvienta, no Es que no soy señora, soy dama Me da lo mismo lo que... Yo estoy hablando en relación al... Te estoy diciendo que... Mira, no me importa lo que hay Tení casa en la cama y punto nomás Y punto No me interesa Tení una hora para hacerla No hice la cama Yo necesito mi cama esa Que es la que está desocupada Tienes que traerle un cachorro Que la voy a poner allá Angélica ¿Puedes dar vueltas en la cama, por favor? Mira, tú sabes que... Ustedes están de señora en este caso Pero yo no voy a hacer una cama Si ella tiene la misma condición que nosotros ¿Eh? Yo no vengo a las mismas condiciones tuyas Te queda claro ¿A qué mismas condiciones tuya? Primero que... Iba a decidir... Pero estoy hablando ya Iba a decidir en qué equipo estaba Si ella pasa tu equipo Yo no tengo ningún problema En hacer lo que tú en este caso Me digas Pero hasta que yo no sepa En qué equipo va a quedar Yo no lo voy a hacer Porque si ella pasa El equipo de sirvienta No tiene ninguna autoridad sobre mí Estoy siendo... Estoy siendo súper clara Y sin pasar a llevar a nadie Decídete por un grupo Y ya soy señora Entonces me la cama luego Porque quiero dormir Tú sabes que también las señoras Están en ese lado Y las sirvientas están acá Pamela Ella te hace la cama Si tú quieres dormir al lado de acá Vas a tener que hacértelo tú Pero yo quiero que me haga la cama ahora Sí, te va a hacer la cama Pero si la querés al lado de acá Eso lo vas a tener que hacer tú O pedirle ayuda a alguien más Ok, pero quiero que me haga la cama ahora Sí, lo va a hacer Ya Quiero la cama acá Y le gusta joder Y lo va a hacer Ahora Si ustedes entran en conflicto por eso El problema es entre ustedes No, yo no tengo ningún conflicto Nada De hecho Ni si ya la conozco Recién la vi Yo no tengo Ni siquiera quiero tomar discusión de esto Solo quiero saber En qué equipo está Ya me quedó claro Digo que iba tarde señora Yo perfectamente hago la cama Si ella la quiere colocar acá Me da lo mismo Yo agarro mi cama Y la voy a correr antes Porque no estoy ni con que ella la saque Pero simplemente la voy a hacer allá No tengo nada que más que hacer Pero la quiero luego Porque quiero dormir Lo hace Y después tú te las arreglas Para cambiar la cama en la Ok Muy amable Yo quiero la cama luego Angélica Por favor No hay ningún Porque quiero dormir Después dile que me avise Para acostarme Yo le voy a avisar A mí está Angélica A mí Bueno ya no tengo ni ningún problema Ay cuántas están bien ¿Cómo vas a aguantar lo que me espero? Yo no tengo paciencia con la gente así Las cosas están igual como antes Obviamente hay varios cambios El exterior es lo mismo Y los personajes son bastante entretenidos Yo por lo menos Lo he pasado bien hasta el momento Creo que Está lleno de mosca nomás Que es la única lata El aseo de la casa Bien hay un más Obviamente hay más orden Y está más limpio Pero me impresionó Cuando llegué El desorden de las piezas Y que son bastante desordenados Y el hecho de delegar funciones Por supuesto yo creo que se abusa un poco Me parece que limpiar toda la casa Una o dos personas Es bastante cansador Y por eso se demora tanto Ay qué asco Las personas que están adentro Yo creo que encerradas Un par de semanas Y ya te hace obviamente Un ánimo distinto Que hay más tolerancia En la casa de ciertas personas Por ejemplo el coca Batón vega La mamela Otras chiquillas más Y el hecho de que no se obedezcan Las mismas órdenes Y las reglas que dio el mismo Realty Me parece bastante desagradable El mandar a alguien Que no te haga caso Y no se sancione Creo que Es bastante Fome Y por algo obviamente Abusan y hacen lo que quieren ¿Qué? ¿A quién se le manda? Aquí hay uno Juan Pablo está destinado Hoy día a poner la mesa En la cabecera Porfa No te equivocas ¿Vos que Reinaldo va a sentar en la cabeza? En la cabecera Lo sentaré arriba ¿Qué le dijiste? ¿Dure afuera? ¿Que dure afuera? ¿Con él? Tendría que cambiar Un montón de cosas Tendría que hacer Si lo hemos hablado No sé Ni lo quiero cantar No sé Dice que la traiga Y que la pueda menos Independencia Hijo ¿Qué? ¿Qué? Dice el señor ¿Tengan con nosotros? Sí ¿La eligió? Sí Por solo por la cama No, pero Más mala compitiendo Voy a preguntar ¿Tú sabías así? No, pero sorprendió Pero la Raquel dijo Que se viene la semana O sea A lo mejor esta semana Llegan más Mañana llega otro Oye, perdón Pero el equipo ya está fiatado O sea, ya Se saben ya Las debilidades Y la potencialidad Que tiene cada uno No sé ¿Con el pecho de lleno o no? No ¿Ahora no va a almorzar? No va a almorzar ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Se siente mal? No sé No tiene hambre Estoy hablando como una papela a día Siempre al lado igual Lo que pasa es que ya llegó Y puede que la puse Se asemeje Pero ¡Aaah! Llegué ¿Qué hay de comida? Ah, por ver Este es un pera en latino Baja para comer ¿Cómo estás tomando la cosa aquí? ¿Cuál vaso? No hay vaso ¿Cómo no hay vaso? ¿Tienes que vamos a tomar La cuchara? ¡Es delicioso! ¿Qué vamos a comer? Com80 Vale ¿Qué quieres? ¿Eso por otro? ¿Por otro? Por otro Bueno, bueno Pero no tiene por otro Si tiene Podemos comer papas con zapallo No, por favor Lo que hay ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Puedo pedir otra cosa? ¿Puedo pedir otra cosa? Yo me supongo que deberían tener otra cosa. ¿Puedo pedir otra cosa? No hay ventilador aquí. Estamos en 1.810. ¡No! Señora Pamela. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, muy amable. Tienen un pedacito de carne. No les puedo dar, lo siento. ¿Cuándo comieron la última vez carne? Ayer, el domingo. ¿Un cuello? Oye, ya le hiciste más venir a participar aquí. Vení, tenés que hacer el power para este equipo. Llega ya a perderse la pregunta. Tapa el plato para poner el plato. Sí, porque lo voy a decir. Es capaz que se lo ponga. Un plato. Ahí lo voy a decir. La moca atraviesa los platos. Ahí el pasillo. Sí, por supuesto. ¿Quieres más? Para allá, para allá. Tienes que ir para allá, para el fondo, para allá. Le mentí, le mentí. Es que seguimos. Te vay. No, me arriego o muero. Sí. Arrie, arrie, arrie. Arrie, arrie. No, no, no. No, no, no. Tómate el jugo, tómate el jugo. ¿Qué te viene haciendo el jugo? Si es. Lo que hace aquí se nos ha notado mucho, Mario. Otro, otro, otro poco más. Otro poco más, Mario. Tómatelo todo. Mejor le voy a poner el plato por otro lado. Ya, le voy a poner el plato. Ya, le voy a poner el plato. Ya, no. Ya, no. No, no, no. No, no, no. No, oye, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te lo ordeno. Te lo ordeno, rápido. ¡Rápido, rápido! ¿Sabés que hay otra operación? Sí, en mi, no. Es bien, no, no. Te avisa, te avisa, te avisa. Ojo con la mano. ¿Está con producción? Está equilibrada. Ah, ¿fue verdad? Sí, sí. Oh, Dios, te lo buscamos. ¿Cómo te voy diciendo la teoría? No, estaba por ejemplo. Eh, ya que se te lo desea, te pongo a estar en la cara. ¿Qué es como mi jugo? Lo estoy jugando, en serio. Ya, alguna vez te tomé algo que no te lo pidiera. Dime. No tomé jugo. Te puedo decir que yo no fui. ¿Jugiste tu mi jugo? ¿Se te va a comer? ¿Se te va a comer? ¿No me lo ha pedido? Me lo ha pedido. ¿Se te va a comer? ¿Por qué me comió el plato? ¿Quién me comió la carne? ¿Tú miraste a él? ¿Por qué lo miraste a él? ¿Fuiste tú? Yo miré a la Andrea. ¿A quién miré yo? Yo miré a la Andrea. ¿Madre, yo te comiste mis cosas? Absolutamente no sé. ¿Quién se comió mi comida y mi jugo? ¿Por qué te tomaste mis cosas y te comiste mis cosas? ¿Qué se tomó un jugo de sedia? Soy un simple patrón nomás. ¿Cómo se patrón? ¿Cómo se patrón? ¿Cómo se patrón? ¿Eh? ¿Qué se comió usted, Andrea? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Mira, yo tengo uno. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? La sendía por la mitad, el menor por la mitad y se ha borrado. Sí, pero saca la pedazo. ¿Por qué te tomaste mis cosas y te comiste mis cosas? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Dime la verdad en serio. ¿Quién fue? Ajá. Yo no lo encontro, estos todos son serios. Porque yo no me metí en la comida de ninguno de ustedes. Y a mí me da ajo cuando se meten mis platos. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No me quedé reír. En serio, ¿Quién fue? ¿Quién fue? No me quedé reír. No me quedé reír. La verdad es que... Pide más jugos, ¿ustedes pueden pedir? No, es que no me van a traer más jugos, por eso estoy diciendo. Pero si tienen miles de beneficios. Pidá. Si tengo este beneficio y no tengo ningún beneficio y lo quiero aprovechar, ¿por qué eso se espató? ¿Y sé que fuiste tú? ¿Para qué te haces alguna? No. ¿Por qué me dices así? ¿Por qué sé que fuiste tú? No me gusta la gente mentirosa. Le estoy haciendo nada. ¿Me escuchaste? Independientemente de aquí. Yo jamás me voy a meter en tus cosas, así que no te volvéis a meter en las mías. ¿Te quedó claro? Te digo que me carga la gente mentirosa y cínica. Si no es de sí mismo... Así que si vuelves a decir que es mentiroso. No, si no es de sí mismo ni tampoco es de mentiroso. Sé que estoy mintiendo, quizá... Quizá ya dijiste, fuiste tú. No tenemos el argumento necesario, pero ahora la pregunta es de quién es. No sabéis mentir, lamentablemente no sé. Quizás... Soy sin respeto. Pero eso es porque usted me está catalogando de algún hecho que no tiene argumento. No, quiere decir respeto porque yo no te faltaba el respeto a comer de tus cosas. En ningún momento te dije, come tus pies de carne. Porque si hubiera pedido, yo te hubiera dado. Es sólo eso. ¿Quién le dijo? Pero si acabas de decir tú mismo sólo 15 años... No, 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 para nada, para nada, para nada, para nada. Es que es demasiado... Ah, no, malo. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Por qué es suficiente? Si fuera tu plata, es distinto, ¿no? No, 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 no. A ver, si a mí me faltan el respeto así, porque yo no te le faltaba el respeto ni a ti ni a ninguno de los que están acá. Pero no... Si yo quiero comer eso... No, porque si yo quiero comer eso... No, porque si yo quiero comer eso, no tienen por qué comer sin meterse en mis cosas. Pero si nadie... ¿Yo qué? Nadie se me pide en tus cosas. ¿No? ¿Tú crees que comer es lo que están comiendo? ¿Y tomar mis jugos? ¿Tú crees que no? ¿O veis jugo acá? ¿Veis jugo? Pero fue... Oye... Pero fue una... Pero fue una... ¡Pero yo le quiero probo! Sí, pero... No, vela. Porque fue... Pero oye, ¿cómo yo me voy a meter... Coca, ¿cómo yo me voy a meter a tomarle el jugo a él? Si es la única persona que tiene el jugo. Yo no lo haría. Yo pensé que no te iban a molestar tanto. Y si te molestó, que lata y lo sentimos porque fuimos... Fue un cómplice de todo. Pero ¿por qué va a ser una talla si yo no te doy la colpice? No va a ser una talla ninguno de ellos. No se pasa. Pero fue una... Pensamos que no te iban a molestar tanto y que va a ser una talla... A veces no me conocen porque yo no me gusta que van a necesitar. ¿Qué le pula? Rete un rato, pasa bien. Me amarran las calles. ¿Te mereces un abrazo por una hora? Me echan... Me echan champúen las botas a la Chucky. ¿Pasarlo bien? Si estás ya aquí para amargarte y pelear, vayas a terminar como la Chucky hizo en la camioneta. ¿Qué le pula? ¿Qué le pula? ¿En serio? ¿Querés barato? ¿Querés barato? Sí. ¿Puedes comerla? Hay hambre. ¿Puedes comerla? Sí, estoy sentada aquí. Definitivamente. Entonces una broma de bienvenida. Bienvenida al equipo. ¿Eso se lo va a comer? ¿Se lo retiro de la mesa? ¿Para retirarlo? No, es que me lo quiero comer. No, es para retirarle la losa. ¿Sí? Ok, voy a probarlo, permiso. Que yo no quiso comer. Terrificio. Pero... Un plato, por último. Falta sal. Guárdate. ¿Quiere el más amoroso? ¿Alguien más quiere frutita? No te puedo mirar. Cualquier cosa que necesitas me ponen un grito y yo voy a estar afuera. ¿Comiendo? Estoy flotando y estoy bien efectivo. No, no, no. Los demás no almuerzan. No suelen. Nada, son las horas de nosotros. Así que si perdemos, nos va a tocar eso. Porque estuvimos tres semanas así. Y lavar los platos, imagínate, lavar toda esta cuestión. Con tus manitos, ya te veo. Y la chuca y la llamando. Ah. ¿En serio? Y nosotros le hacemos caso. Lava la letrina. Lava la letrina. Lava la lenca. Sácale la comida. La... En inflar el correo de la lenca. No sé cómo voy a ir, no quiero. Ja, 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 ja. Ay, no. Yo no podría estar aquí, lo siento. Yo quiero ir. ¿Qué haces un día? Hasta mañana, por lo menos. Hay que ir al salón. Eh... Yo vine por un rato. Y me voy. Ja, 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 ja. No, puedo quedarme acá, lo siento. Los quiero felicitar por todo el esfuerzo que están haciendo, porque la verdad que yo no me podría quedar. Y antes de eso era todo lo que obviamente cuando peleábamos, ¿eh, Mario? Fue una broma y todo. No, sí, sí. Ah. Ja, 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 ja. Que está desfigurado mi marito. Qué lindo. Y no, en general, muchas... Que aguanten nomás. Ah, y que les vaya bien. A ver, otra sorpresa, pero no les voy a decir. Y les dejé chocolates. Ah, ja, ja, ja. Y cigarro, ese. Pero se los voy a dejar a la Angélica para que los repartan. ¿Cuántos somos? No, no alcanzan completo. ¿Los cigarros estos son? Mi cigarro quiero uno. Pero quiero saber si todos tocaron chocolate. Me parece que... ¿Lonto nos falta? ¿Para lo de la... ¿Para lo de la... ¿Para lo de la... ¿Para lo de la melandra? Espéte, ¿quién es? ¿Verdad? Me falta... Y una alangélica no sé cómo despeje. ¿En qué espesa? Ah, los salón. Gonzalo, hay el chocolate. Este tipo de plumadín me gustó. Gracias, mi amor. Oye, ¿qué más falta? Me falta Pamela y... Yo comí ya no quiero más. Ya, no, esto queda para Lonto. Cuando vino la última vez, yo estaba acostada y leyendo. Conté, conté, ya estaba chata. O sea, si no llega Yanis, ¿cachai? Ya me tenía guatona. Así, pero ya muy... Yo creo que aguanté mucho. Pero... Ya después, ¿cachai que no? Y ya después no valía la pena. O sea... Y después me traía los chocolates, qué absurdo. Oye, te juro que quedé así como... Conmigo que se iba a poner súper nerviosa, ¿sabes? Porque no iba a poder. De hecho, no pudo. Y que la otra no metiera en su cuchara porque no tenía nada que ver. Y al final, en todas las conversaciones, fue el tema. Y eso es lo que me empezó como a asfixiar. Y cuando caché que iba ahí, dije, no, no voy a hacer nada, no voy a hacer nada, no voy a hacer nada. Porque la idea era... O sea, el cometido de ella era eso. Que yo en algún momento explotara, ¿cachai? Te juro que lo encontré tan absurdo. Que necesitan a una persona que diga algo contra mí. Para que ahí ellos... O que las amparen. ¡Claro! Me causa extrañeza eso. Que necesiten el baluarte de una persona primero para... Porque estaban convencidas, como yo en un comienzo... Se quedaban. De que se quedaban, ¿cachai? Entonces era como, ¡guau! Esta mina le hace la guerra, ¿cachai? Lo que querían ellos. Que ten por seguro que si hubiera... Por eso fui tan piola. Porque si se hubiera quedado... Hubiera habido guerra. En tres días más hubiera habido guerra, ¿cachai? Si yo hubiera salido de un comienzo que venía por un rato Y me empezaba a molestar así y te dejo la... ¿Cachai? ¿Tú lo hubieras nominado a él? Yo no. Porque yo tengo muy buena relación con él. Pero hay muchos que nominarían a Prata antes que a Juan Pablo. No sé. ¿Vos qué decís, no? No. ¿Puede ser que no? Que yo creo que Prata es más aporte para el equipo que es Juan Pia. Bueno, puede ser, pero... Pero por un tema de convivencia. Marcelo, por ejemplo, ¿a quién va a votar? A Juan Pablo no lo vota. ¿Por Salón toma votar? Sí. ¿Pero le dijo sí que lo iba a votar? ¿Y quién le dijo no? Qué bueno. ¿Qué va a ser el único voto a Palón? ¿Tú? ¿El Angélico quién votará Gonzalo? No sé. ¿Te digo algo? A mí me parece que Juan Pablo es más o menos el mismo aporte que Lónton. ¿De eso es todo? Pues Juan Pablo es súper ágil. Todo es cosa que Lónton no tiene. Le de Arturo no es ágil. ¿No? No, no. Arturo es como robotito. Es como corre, corre, corre. Como dijo ser Gonzalo. ¿Pero estáis seguros? ¿El Angélico va en contra mí? No, pero... No, pero... Mira. No, la camina... No, la del Angélico. No, la del Angélico va a votar por mí o por Gonzalo. No, no. Jamás. No, no lo harían nunca. Ya. Ni menos si yo le salvé la guía la otra vez. Jamás lo harían. ¿Por qué? Para la votación del Angélico. Sí, pues. ¿Sabes? Sí, pues. Yo le salvé el pellejo. Ellas lo saben. Me lo agradecieron y todo. ¿Sabes que es como bruto? Sí, pues. Como que se le trae la roldana y... Se va a romper, mamá. Sí, pues. ¿Sabes que la te has perdido ayer? A comienzos de 1800, no solo los mapuches jugaban chueca, sino también al resto de los chilenos, es decir, los wincas. La diferencia es que para los mapuches un juego de chueca no era una vulgar pichanga, sino un importante entrenamiento para la guerra y un ritual con un sentido profundo de la religión, lo que se mantiene hasta el día de hoy. Por lo mismo, un partido importante podía durar hasta tres días e incluso decidir la vida de una persona. Fue el caso del obispo Francisco Marán, quien se internó en territorio mapuche sin autorización y presenció el partido de su vida. Los partidarios por matarlo por un lado y quienes abogaban por su perdón por el otro. Luego de un partido de vida o muerte, triunfó el equipo de los compasivos y Marán pudo regresar a Concepción sano y salvo. Conozcamos la riqueza de nuestra historia a través de un encendido partido de chueca. Hola chiquillos, ¿cómo están? Bien, bien. Hola, hola. ¿Cómo lo están pasando? Bien. No los ve aquí. Hola, hola. Bueno, les invitamos a que lo pasen bien ahora. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Reinaldo, ¿eh, Reinaldo? Cuatro vellidos. ¿Todo vellidos con él? Ah, qué lejos. ¿Qué dice? Que salía en un programa hasta él. ¿Elé? Él era un niñito que tenía muy buena memoria. Marí, marí, pupeñi, marí, pulamien, marí, marí, compuche. Marí, marí es el saludo con que iniciamos cualquier encuentro como para decir, marí, marí. O sea, 5 con 5, nuestro saludo. Y por lo tanto es al peñi, a la mien, a las damas y para toda la gente, compuche. Les presento aquí a mi querido peñi, maestro, el lonjo florentino, Millaville. Ya él, junto con él, les vamos a explicar de qué se trata este juego. Lo que van a pasar a ustedes a jugar es algo que está en la raíz de nuestra chilinidad. O sea, es el juego de nuestros pueblos, nuestro pueblo originario, el pueblo mapuche. Y es un juego que involucra mucho, no solamente la destreza deportiva, sino que también la destreza espiritual. Este es un juego, por sobre todo, ritual. Ya que tiene que ver, se podría decir que es un juego ético-deportivo, porque también mide los valores humanos. Porque eso es lo que se trata este juego, que se conoce realmente como palil. Los españoles y todas las debilaciones que llegaron acá, le pusieron chueca. Y este fue el juego que también aprendieron directamente, como lo van a hacer ustedes, de una mano, pero personalmente, nativa y nuestra, con la voz de nuestros ancestros, como es la voz que tiene ahora mi peñi, Florentino, que les va a explicar las reglas de este juego. Este no es un juego vulgar, no. Este es un juego delicado, peligroso. Hay que tener respeto al condor, como decimos el con. El mapuche dice con ambos lados tienen que respetarse, ambos lados tienen que jugar bien y saber usar la chueca, saber tomar la distancia, que queden cinco personas acá y cinco allá para poder explicar lo mejor, ¿ya? Antes de empezar, tenemos que hacer una pequeña oración, como lo hacía ancestralmente, mirando por dónde sale el sol, por dónde sale el sol. Allá, hacia el este. Todos vamos a estar mirando hacia por dónde sale el sol y yo voy a ponerme adelante, voy a hacer una oración, ¿ya? Hay que conseguirle, dni, paz yencias, cuatro y seis. mira, haz una oración. ¡Fueme esto! Dejarle en ese momento en vivo yo. Tienes que que te disturbanceen dolore, de Martha es simplemente, o sea, ordinate вас en ruedas, hasta elという sp Couple y mant His Smarton, las diary sonido de caminos de colorRO y aquí y住 Making Fachado con metal. Dios Todopoderoso, el único Dios Poderoso. Así, délo en este momento. Habemos como 12 personas aquí en la cancha. Venga tu espíritu, su fuerza activa, para que este juego salga bien, sin ningún problema, sin ningún accidente de lamentar absolutamente nada. Le pido, Jehová, Dios Todopoderoso. Ahora vamos a ensayar un poquito antes de partir. A ver, usted... Ahí está, ahí está. En esa foto. Si él saca para allá, usted tiene que estar pendiente de tirarlo al tiro para allá. Hacer el gol. Hacer el gol. Ahora, si el otro saca para allá, la que está allá tiene que estar pendiente. Tiene que hacer así un gol. Ya. Ahí, así. En esa foto. Para defender, como le dije, así, ¿no es cierto? Ya sabe ya. Tiene que proteger. Si él... Yo tengo que proteger... De esta forma, con el palo... Como sea, el bolito para que el otro no me lo venga a llegar. Yo lo voy a hacer así. Ahí, ¿ve? Bueno, ¿te quedó claro? ¿La posición de los palos? Capilla. Ahora formado por equipo. Antes de empezar el partido, el encuentro, tomen los palitos hacia arriba, los juntan con los del contrincante, porque esa es la manera de que iniciaban los activos jugadores hacia adelante, degan los chocar los palos, y vamos a gritar el grito clásico en estos casos. ¡Ya, ya, 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 ya. ¡Ya, ya, 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 1-1 para el equipo de Gokka. Gine en Buquila. ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Muy bien! 1-1, chiquillos. Gine en Buquila. ¡Báquenme en manos! ¡Ay! ¡Ah! ¡Es bien! ¡No, no, no! ¡No, ya! ¡Para lao, pa'l lado, sácala, pa'l lado! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que se lleven las manos! ¡Empujila! 2 minutos y medio ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Que vallo! ¡Bien! 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 Vamos acá. Están aquí, ¿están un minuto? A gente手 de lado. ¡Niñez, empujilad! ¡Aquí, empujilad! ¡Ya, ya, ya! ¡Fíjate, fíjate, fíjate! ¡Mustánal! ¡Bien! ¿Dónde está entonces por el segundo tiempo? ¡Claro! ¡Niñez, empujilad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acá, acá! ¡La explosión al suelo! ¡Ay! ¡Noooooo! 4-1 chiquillos 4-1 chiquillos 4-1 chiquillos 5-1 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 chiquillos 6-1 chiquillos 6-1 chiquillos 5-1 chiquillos 6-1 chiquillos 6-4 chiquillos de este pueblo que lo llevamos nosotros y que yo creo que de alguna manera ahora que estamos en este periodo tan histórico hay que sentirlo en la sangre y eso se vio, yo también lo felicito sobre todo felicito también a las damas que realmente han logrado una participación con lo cual les pido un aplauso y les decimos sencillamente que es un hasta luego hasta que nos volvamos a ver hasta que la naturaleza nos vuelva a reunir y ha sido un placer realmente de contar con el espíritu de ustedes los felicito y yo voy a hacer como el costumbre ancestral del pueblo mapuche cuando se despedían se despedían con la mano yo lo voy a hacer como era anteriormente y esto no es bueno para todo lo que les queda de acuerdo después ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Son muy grandes. Son así unas cosas. Arturo, ¿algo que decir? Nada que decir. A sus puestos, por favor, gracias. Solicito a los participantes que cuando voten y den sus razones, lo hagan en serio. Gracias. La votación hasta el momento va de la siguiente manera. Arturo Lonton, tres votos. Juan Pablo, un voto. Vota ahora Camila. Juan Pablo. Bueno, Juan, como te he dicho anteriormente, tú sabes que no tengo nada contra tuyo. Te voto solamente por un tema de descarte porque tal vez es con el que menos he conversado dentro del grupo. Nada más que por eso. Si fuera por mí no votaría nadie, pero estamos en un instante que lamentablemente hay que empezar a votar hasta las personas con las que te llevas bien. Entonces por un tema de descarte ya no. Juan Pablo. Nada que decir. A su puesto, gracias. Vota ahora Arturo López. Juan Pablo. Bueno, Juan Pablo, claramente a estas alturas de la competencia ya nos van quedando pocas opciones. Jamás votaría por Gonzalo, tú lo tenés claro. Y con Marcelo he hecho una linda amistad acá adentro, entonces más opciones no hay. Tú lo sabés. Sí, lo tengo claro. Juan Pablo. Nada que decir, Raquel. A sus puestos y gracias. Faltando dos votos, Arturo Lonton y Juan Pablo empatan a tres votos. Vota ahora Arturo Prat. Juan Pablo. Mis razones son de competencia, creo que eres el menos fuerte de los que quedan y mi intención es ganar el martes que viene. Esas son las razones. Creo que todas las personas tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y claramente no han sabido ver a lo mejor las fortalezas que tengo. Yo creo que no lo he hecho mal en las últimas competencias. Así es, Raquel. A sus puestos, por favor. Último voto corresponde a Gonzalo. Juan Pablo. Juan Pablo. Yo verdad que no pensé que iría a decir esto porque siempre está en una instancia de eliminación. Pero la verdad es que no quiero que te vayas ahí. Ahora claramente con Arturo no lo votaría. No hay opción. Y con Marcelo tengo buena onda, comparto más con él. Pero en verdad esto me parece hasta hipócrita de mi parte como decirlo porque siempre he dicho lo contrario. Pero es un tema de que no tengo otra opción nomás para votar. Ojalá hubiera otra persona por la cual votar y que se pudiera ir. Gonzalo, yo te entiendo. La verdad. Gracias, compadre. A sus puestos, por favor. Gracias. Señor Escribano, por favor. Gracias. En este cabildo abierto, Arturo Lonton ha recibido tres votos. Y con cinco votos, Juan Pablo Álvarez es el primer duelista. Que descansen. Buenas noches. Después de la nominación me siento tranquilo, más tranquilo que antes incluso. Yo sabía que podía ser nominado porque lo intuí un poco por el tema de convivencia y conversación. Igual habían dos o tres votos que no me los esperaba. Eran claramente la Camila y la Liliana porque la semana pasada se hizo como una super campaña para votar a la Angélica y tratar de protegerla y de que ella no fueran a duelo. Hablé con algunas personas para que trataran de no votar a Camila o incluso lo conversé con ellas mismas. Les di ánimo y todo eso y yo creo que fue como... Fue como... Uy, ¿qué está pasando aquí? Si yo te traté de proteger, ¿ahora por qué me votáis? No sé. Fueron las votos que más me dolieron prácticamente. Mis expectativas frente al duelo son ganar, obviamente. Quiero seguir acá, quiero quedarme. Y si no es así es porque simplemente yo creo que ya hice lo que tenía que hacer acá y era mi hora. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!